Nosotros estamos ahora a través de este medio informando también, ya hemos emitido una nota para que la gente lo supiera, pero también es bueno salir y decírselo a la gente que nosotros, la continuidad sigue, la empresa sigue su camino como siempre lo venía haciendo, vamos a seguir trabajando como siempre se lo hizo, es más, estamos armando acá con Andrés y su familia, que son los que quedaron también, nuevas ideas que en cualquier momento van a estar en la calle, y bueno, la idea es seguir trabajando como siempre se lo hizo, y también seguir no solo trabajando, sino mejorando para nuestros socios y aquel que también quiera llegar a ser socio de la empresa Fúnebre. Andrés, ustedes tienen una masa societaria importante que los respalda. Sí, aparte de hacer servicios particulares y hacer un servicio a la gente, tenemos una carpeta de socios que, bueno, nos respaldan a nosotros. Muy bien, vaya para ellos la tranquilidad entonces de tal situación. Eso es lo que queríamos dejarlo tranquilo a nuestros socios, que la empresa sigue y como dijo Ariel, con buenas ideas para progresar también. Bien, la sangre nueva de los hijos, el conocimiento tuyo desde muchos años de compañera a Piti también en esto, incrementando conocimiento y tratando de que, bueno, estos nuevos tiempos también brinden nuevas alternativas y renovación de la casa Fúnebre. Sí, no, por supuesto. Por eso te digo, nosotros seguimos trabajando. Inclusive el señor Osta había dejado unas nuevas ideas en las cuales las vamos a llevar a cabo. En cualquier momento van a estar en la calle o nuestros socios y aquel que no es también se va a enterar, obviamente. Vienen ideas nuevas, formas de trabajo nuevas para innovar y seguir creciendo lo que es en el área de todo lo que tenga que ver con arte funerario. Muy bien. ¿Funcionarán en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, con las mismas líneas telefónicas? En el mismo espacio físico, como vos lo dijiste, Freddy, con las mismas líneas telefónicas. No va a cambiar nada, sí va a haber nuevos proyectos para más adelante que ya los socios lo van a poder ver. Muy bien. ¿La florería sigue funcionando? La florería sigue funcionando, va a ir acompañada continuamente de la cochería, como siempre se hizo, como siempre se trabajó así hace muchísimos años. Yo hace más de 20 años que estoy acá y, bueno, el método de trabajo siempre fue el mismo, solo que va a haber algunos cambios, nada más, más adelante, por mejoras y, bueno, para seguir incursionando, ¿qué es esto? Actualmente estamos trabajando con todas las obras sociales, normalmente, como siempre. Estamos trabajando, como dijo Andrés, acá también a nivel de servicios particulares, también acompañamos a todos los que son nuestros socios, también que algunos mejoran el servicio. Y, bueno, no hay mucho para aclarar, excepto decir y volver a repetir que la continuidad de este trabajo sigue con su curso normal como veníamos. Bien. ¿La casa de Cepelio continúa estando en Calle Moreno? Sí, Calle Moreno, 438, en San Carlos Centro. Toda la gente que desea o clarificar algún tema, que se acerque aquí a Calle Belgrano. Sí, también queríamos dejar aclarado para que por ahí no quede cerrado en un solo lugar. Nosotros no solo trabajamos en San Carlos Centro, que es lo que, bueno, nuestros socios, la mayoría nos conocen, pero aquellos que no lo saben, nosotros trabajamos, tenemos una zona bastante extensa, que se trata de San Carlos Centro, San Carlos Sur, San Carlos Norte, Gessler, Matilde. También trabajamos zona de San Agustín. Tenemos una zona bastante interesante, por eso queríamos también hacerles llegar a los socios que están afuera, que son de la zona, que no solo para el centro, sino para todo, la continuidad es exactamente la misma.